Dios tiene canales abiertos Dios tiene fuentes de bendición para ti que tu no sabes ni que existen Pero estas tan, 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 tan entretenido con el brazo humano Estas tan, 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 tan enamorado de lo que alguien puede hacer por ti Que no ves cuando viene el bien Y el bien te esta persiguiendo Y Dios te esta persiguiendo Y Dios te quiere ayudar Y te quiere levantar Pero tu no puedes verlo Porque estas pendiente de lo que alguien puede hacer por ti caramba Todos los humanos somos iguales No llegamos a Dios hasta que hemos agotado todos los otros recursos No debería ser así Deberíamos el primero a donde Dios Dice más, dice que esta persona morará en los sequedales del desierto Va a morar en el desierto No hay agua No hay bendición No hay vida No hay gozo Y dice algo más Vive en tierra despoblada y deshabitada Esta solo Aunque este rodeado de mil personas Porque solo Dios hace al hombre feliz Ahora La contrapartida es la bendición Verso 7 Bendito el varón Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Dice conmigo Yo confío en Dios Y mi confianza es Jehová No tengo otra Diga no tengo otra Y no quiero otra Voy a poner mi corazón en Dios No voy a apoyarme en el brazo humano No, no, no Porque Dios cuidará de ti ¿Y qué sucede con el hombre o la mujer que confía en Dios? Bendito el varón o la varona que confía en Jehová Porque será como el árbol plantado ¿Dónde? 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 No en caminos de pecadores Ni en sillas de escanecedores Sea sentado Sino que la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto corriente de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos que son como el tamo Que arrebata el viento Alguien diga aleluya Yo quiero ser plantado Junto a las aguas Confiando en Dios Yo quiero echar mis raíces Junto a las aguas Aleluya Y dice y no verá cuando viene No verá cuando viene el calor No verá cuando viene Aunque viene El calor viene Pero él no lo ve El diablo viene Pero él no lo siente La circunstancia viene Pero no le aflige No le deprime Sino que su hoja estará que ¿Cómo? Verde Verde Nunca se seca la hoja Usted ha visto hermano Que llegan a la iglesia Con las hojas secas ¿Cómo estás? Aquí como tres en un zapato Y en el medio ¿Y qué tú haces metido ahí? En ese agujero apestoso ¡Sal de ahí! Tú eres hijo de Dios Se supone que seas cabeza Y no cola Estás arriba Y nunca abajo Lo más que me molesta A mí es ver gente fastidiada ¿Cómo estás? Como Dios quiere Dios te quiere así Dios te quiere triste Dios te quiere tomándote pena A ti mismo No Mil veces no Miren ¡Ah! 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 Se le olvidó el grito ¿Ah? Si hay un hombre como Pablo Metido en una cárcel Apestosa Y húmeda ¡Aleluya! Y difícil Escribiéndole A la iglesia afuera Y diciéndole Estén siempre gozosos 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El preso Diciéndole a los libres ¡Gócense! ¡Gócense! ¿Sabe qué le diría hoy Bertucci a ustedes? ¡Gócense! ¡Gócense! No es tiempo de llorar Es tiempo de gozarnos ¡Aleluya! Por eso Dios me envió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún orando E intercediendo Nos podemos quedar En la rueda Del problema Y el problema Y el problema Y Señor conténtanos Mira Señor Tienes piedad ¡Gloria a Dios! Levántate Y diga Está hecho Está hecho Es nuestro ¡Aleluya! Nada me mueve Nada me sacude ¡Aleluya! Yo le sirvo A un Dios De propósito Yo le sirvo A un Dios De planes ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Aleluya! Número dos Confíate en Jehová Esta es la palabra Del Espíritu Para Maranata Valencia Confíate en Jehová Confíate en Jehová Confíate en Jehová Salmo 115 Gloria a Diosa Oh alguien dígale lucha Algo está pasando En este lugar ¡Aleluya! La atmósfera está cambiando Gloria a Dios La fe de Dios Se está levantando El poder de Dios Se está manifestando Y el diablo Se está asustando ¡Oh! Gloria a Dios Santo el Señor Salmo 115 Salmo 115 Gloria a Dios Oh gloria a Dios Verso 9 Verso 9 Oh Israel Oh Israel Confía en Jehová Oh Maranata Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Casa 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 de Bertuche Confía en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Los que teméis A Jehová Confía en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Jehová se acordó De nosotros Jehová Jehová se acordó De nosotros Él no se olvida Jehová se acordó Diga conmigo Jehová se acordó De nosotros Aleluya Aleluya Bendecirá A la casa De Nahum Bendecirá A la casa De Bertuche Aleluya Bendecirá A los que temen A Jehová Ustedes A pequeños Y a grandes Aumentará Jehová Bendición Diga bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre vuestros Hijos Benditos Vosotros De Jehová Benditos Benditos Vosotros De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Alguien Diga Aleluya Confía En Jehová Él es ayuda Y escudo Ayuda Es que nos sostiene Escudo Es que nos protege No hay nada Que el hombre Puede hacer Siempre y cuando Que yo esté En obediencia A Dios Y en el centro De su voluntad No hay nada Que el enemigo Puede hacer Que no tenga Que pasar Pidiéndole Permiso A Dios Aleluya Aleluya Que dijo Que dijo Que dijo Jesús Sobre Sobre Pedro Pedro Satanás Satanás Os ha pedido Para zarandearos Pero yo He orado Personalmente Por ti Para que tu fe No te falte Satanás No quería Simplemente Que Pedro Negara a Jesús No No Él quería Él quería Que lo traicionara Que es otra cosa Él quería Hacer de Pedro Otro Judas Pero no lo logró Porque Jesucristo Se dio cuenta Y en oración Jesucristo Ató al diablo Y dijo Satanás Os ha pedido Para zarandearos Comadrigo Mas yo he orado Por ti Pedrito Para que tu fe No te falte Y se oró Por Pedro No está orando Por Nahum No está orando Por la Biar No está orando Por usted No está orando Aleluya Por cada uno De ustedes Él está orando Por ti Chica la vaca Hablen otras lenguas Coro Sanda Raca Tira la vaca Ora Baja la vaca